¿Saben de dónde viene el dicho? ¿Qué año de qué me está diciendo? ¿Andáis más arrugados que se alejó de mono? Sí. ¡Ay, está en buena onda! ¿Tú sabes? ¿Cuándo dice andáis más arrugados que se alejó de mono? ¿De dónde viene? Antiguamente, cierto, y creo que hasta en algunos lugares todavía se mantiene, que los organilleros van un monito, en otros lugares un loro, pero vamos a los almonos. Y el mono lo vestía con un chaleco. Entonces el tipo cuando actuaba y terminaba su actuación, le sacaba el chaleco y lo agarraba así y lo metía en un cajón. Después agarraba a otro lugar donde iba a tocar el organillo y el chaleco estaba más arrugado que el chaleco. Entonces ahí se agarró el dicho popular, andáis más arrugados que el chaleco de mono. ¿Por qué le estoy contando esto? Porque van a ver un mono que se viste y se desviste, que se lo acostumbró la gente dentro de... ¿Se pone ropa? Se pone ropa él solo. Mira. Entonces también es parte de lo curioso. Vamos a ver. Mira. Son desgracos. Ahí está vestido. Va con polera. Ay, qué entiendo. Una orangutana. Es una orangutana. La orangutana. La orangutana. Ah, mira, mira. Y saca falta. Mira. Bueno, estos son los que llaman el aprendizaje visual, cuando imitan, digamos, tu portadito loco. Claro. Eso lo pone. O está al revés. Qué laca. Qué bueno. Qué bonito. No te da no sé qué que nos digan, ¿cierto? Que venimos de ahí, que somos muy parecidos, y que tenemos el mismo ADN, y que tenemos la misma característica. Muy parecido. Hay gente que es prácticamente igual. Sí. Unos más, otros menos, como la de ella misma. Por angután significa hombre del bosque, en la lengua africana, sudafricana. Y también de los lugares donde viven estos, Sumatra. ¿Ten extinción también? Sí, lamentablemente. Lamentablemente. Son iguales. Ah, no sé.